Y el gobierno sostendrá reuniones con panificadores para garantizar el abastecimiento de harina a este sector. A semanas de la festividad de Todos Santos, panificadores amenazaron con movilizaciones e incremento del pan de batalla por un presunto retraso en entrega de harina. Al respecto, el gobierno convocará al sector para verificar y garantizar el abastecimiento de estos insumos. A partir del día de hoy, una vez que solucionamos este tema del pollo, inmediatamente MAPA tiene que reunirse con el sector panificador para cumplir con los cupos pendientes y garantizar la harina que tiene que ser entregada a los panificadores. El viceministro de Defensa del Consumidor señaló que existe un decreto supremo que permite la importación de harina con gravamen arancelario cero. La autoridad señaló que se verá el resultado de esta acción. Se ha aprobado un decreto supremo hace un tiempo atrás, liberando arancel cero la importación de harina. Esperemos que los efectos de este decreto supremo se puedan ver, se puedan plasmar, abasteciendo de este producto importante precisamente la primera semana ya de enero en la cual vamos a tener una alta demanda de este producto.